Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora en vivo para ustedes a través de Noticias Generación News, dándole las gracias a todos por escucharnos a través de nuestra radio en Tuning, también en MyTuner, allí puede escuchar a Noticias Generación News, además nuestros podcasts están en todas las plataformas, en Apple, en Google, también están en YouTube, están en Spotify, en todos los lugares donde usted menos se imagina. Ahí está Noticias Generación News, también en Roku. Bueno, pidiéndole a todos los que nos ven a través de Facebook y YouTube que comenten estos videos, comenten, denle comentar a los videos, hagan sus comentarios, yo los leo todos para después poder hablar de algunos de ellos. Vamos inmediatamente con el análisis a esta hora, analizando las noticias más importantes. Bueno, dice que fue por error, bueno, que fue un error, no que fue por error, sino que fue un error, así dice Donald Trump, sobre el dron que fue derribado por Irán. Carlos, ¿tú te acuerdas cuando éramos chiquitos, que nos ponían un pedacito de palo en la oreja y nos decían, túmbame la pajita? Ah, pero no éramos tan chiquitos, ¿no? No éramos hasta que éramos teenagers, a uno de las gracias a los golpes. Exacto, entonces la pregunta es si Irán le tumbó la pajita a Estados Unidos con el derribo del dron. Mira, es interesantísimo lo que está pasando. Para empezar, este no es el único incidente. Hace tres días, se acuerda que hubo un ataque a unos tanqueros, y había un dron que fue atacado por un misil, pero no le dio al dron. Eso salió en las noticias. Entonces, este otro es uno, donde aparentemente, la información que dan en la prensa, y que aparentemente, según la prensa, dan los mismos que manejaron el dron, el dron entró a nueve millas de la costa de Irán. O sea que entró, entró dentro de Irán. Entró dentro de las zonas marítimas que Irán reclama que es de ellos. Bueno, y si es así, pues, pues, no, no, no se puede hacer nada. Bueno. Irán no tenía que haberlo tombado. Ok. Pero lo tumbaron. Segundo, el presidente dice que hay dos posibilidades, y él tiende a creer una de ellas. Una de ellas es que haya sido el gobierno quien haya dado la orden, y la otra es que haya sido un grupo, como los miembros de la Guardia Revolucionaria, que están bajo el gobierno, pero que no atienden totalmente al gobierno. O alguien en contra del gobierno, porque mira lo que pasó en Siria. Atacaron a Siria porque entendíamos que Siria estaba envuelto en cosas, y después como que no sabemos verdaderamente quién es quién allí. Ah, espérate, tú estás entonces levantando otra posibilidad. Alguien que quiera, alguien que quiera que Estados Unidos le haga la guerra al actual gobierno de Irán. Ah. Oye, la verdad es que yo no voy a dejar este negocio y dedicarte a escribir novelas, ¿sabes? Bueno, Carlos. Pero tú no es toda la razón. No, y de hecho, no sería la primera vez. No. Sí, no sería la primera. No sería la primera vez porque tú de momento, o sea, allí en Irán no podemos decir que los únicos que tienen armas militares son el gobierno, porque los grupos terroristas tienen cañones, camiones, bazookas, ejércitos, tienen todo. Claro que sí. Y entonces puede, oye, entonces puede ser uno de estos grupos terroristas, que es una de las posibilidades, no lo llamo así, pero es una de las posibilidades que él dice. Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque nos hemos metido en otra guerra después sin querer, y creo que Trump no querrá eso, me imagino. No, no, está bien claro, él lo ha dicho claramente, que él no quiere eso. No. Pero, oye, ¿quiénes son los enemigos de Irán? Bueno, yo sé que los enemigos de Irán son los, bueno, no sé qué clase de árabes, pero hay unos árabes que son enemigos de Irán. Y los sauditas. Exacto, los sauditas son enemigos de Irán. Los enemigos principales de Irán. Que esos son amigos de Donald Trump, ¿verdad? Amigos de Donald Trump, ahora mismo el Senado de Estados Unidos acaba de decirle a Trump, necesita también la cámara y que Trump esté de acuerdo, de que no puede venderle armas a Arabia Saudita. Uy, eso está difícil. Es decir, una coincidencia. No, no, no. Es esto una coincidencia en Arabia. No creo. Esta situación es una coincidencia, no sé. ¿Algo saben esa gente allá arriba que nosotros no sabemos, Carlos? Definitivamente, pero hay muchísimas posibilidades. Y uno tiene que entretenerlas todas, pensar en todas ellas. Claro, claro. Pero uno tiene que pensar en todas esas posibilidades. Todas las posibilidades están. Ahora, lo importante es que Trump empezó medio belicoso y en los últimos tres días ha estado diciendo, no, yo no quiero guerra con Irán. Sí. No quiero guerra con Irán. No quiero guerra con Irán. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, Carlos, déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que este hombre, Andrés Manuel López Obrador, sea aliado de Donald Trump? Aliado de eso, aliado de eso, te lo digo porque acaba de firmar un acuerdo de 100 millones de dólares para fomentar el desarrollo del Salvador y atacar las causas de la migración. No solamente eso, sino que Nayib Bukele hizo un comentario fascinante, que es que se van a desarrollar zonas especiales para que su economía mejore. La estrategia no es simplemente de repartir todo el dinero en todos los lugares, no. Se va a concentrar en ciertas zonas. Sí. Y eso se va a atraer a la gente allí. A esas zonas. Es una estrategia interesantísima, que no es lo que el obrador quería que se hiciera con el dinero de Estados Unidos, pero es paralelo en el sentido de la concentración que el obrador quería. Pero lo más importante es que esto es un dinero que va de México a Salvador. Y hay otro elemento también. Hoy, Nayib Bukele le dijo a la policía y al ejército, esencialmente le dijo lo que Fujimori, y no quiero decir que él es como Fujimori, lo que Fujimori le dijo a la policía y al ejército con sendero luminoso, le dijo retomen las zonas con las que las pandillas se han quedado. Y cuando dicen retomen las zonas, cuando dicen retomen, cuando dicen retomen las zonas, eso es como sea, como sea, Carlos. Bueno, lo más eficiente es una sola bala. Ok. Por persona. Y eso fue lo que hizo Fujimori. A mí me estuvo fascinante, porque el comentario nos lleva a otra situación en el Perú. Este es Salvador, muy diferente al Perú, pero lo que hay en ambos casos era por parte de unos terceros grupos que estaban diciéndole al gobierno, donde yo estoy tú no te puedes meter. Y la contestación de Fujimori lo llevó a la cárcel, porque Fujimori nos ha acusado de haber mandado a matar montones de gente. Bueno. ¿Será esa la única solución? Hay que ver, hay que ver mientras tanto lo que... Pero espérate. Ajá. Mira lo que entonces hay en el Mediano Oriente. Lo habíamos comentado antes, vuelve a salir 800 europeos presos en Irak y Siria. ¿Y qué hacen allí? 800 que habían ido a esos países de Europa. Radicalizados. Muchos de sus familias radicalizados a luchar por el califato. Y ahora sus países dicen, yo no los quiero aquí, ustedes se lo fuman hasta el cabo. Pero espérate. Eso está fuerte porque entonces no se supone que ellos están obligados a recibirlo. No tienen que recibirlo. Tú no tienes que... No estás obligado a recibir un ciudadano tuyo, el cual se fue a luchar por otra fuerza. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes quitar la ciudadanía, ¿o sí? Es que ellos no le están quitando la ciudadanía. Simplemente no son bienvenidos. Y yo le estoy diciendo... No, 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 no. Esos ciudadanos están presos allí. Sí, yo no los voy a meter presos aquí. Y como no los voy a meter presos, tampoco los quiero corriendo por ahí. Porque están radicalizados y me van a destruir la sociedad nuestra. ¿Te quedas con ellos? Mírate el paralelismo, el por qué yo comencé este comentario con una bala por persona. Las pandillas de estas pueden ser rescatadas. Yo sé que hubo... Hay esfuerzos entre expandilleros. De rescatar a sus compañeros. Pero estamos hablando de... Bueno, yo pienso que si se quedan en el mismo sitio es difícil de rescatarlo. Porque, en honor a la verdad, tengo que decirte que he escuchado casos de expandilleros que han llegado a Estados Unidos a una nueva tierra, a un nuevo ambiente, y aquí son personas de provecho. De hecho, hablamos una vez con uno que era de la MS-13 y llegó aquí. Aquí tiene su negocio de jardinería y todo eso. Así que el ambiente en el que ellos estaban era lo que lo estaban destruyendo. Así es. Y lo que los había tomado presos. Y como uno rompe el ambiente, uno no puede meter el ambiente preso, no puede romper el... O sea, no sé cómo se puede hacer. La única manera es la estrategia del Salami. Quedarse con un poquito y ir rescatando. Y ir rescatando poco a poco. Y ir rescatando poco a poco. Se van a perder muchísimas personas en proceso, sí. Se van a enfrentar al ejército y a la policía, sí. Van a morir. De eso no hay ninguna duda. Sí. Pero yo pues, yo entiendo la orden. ¿Por qué? Esa orden, él tiene que haberla dado después de haber conversado con López Obrador para la inversión de 100 millones. ¿Por qué? Porque López Obrador le debe haber dicho Oye, pero si tú no arreglas lo de la pandilla, las personas decentes, pobres y decentes, van a tener que ir a López Obrador y acabar acá. Así que me tienes que arreglar lo de la pandilla. Antes yo hace un solo centavo. Antes de eso, arregla eso. Mira cómo lo que ha generado el presidente Trump con esta política. Sí, porque si no lo hace, vas a perder mucho dinero. Precisamente. Uy, y el poderoso caballero Don Dinero tiene poder, Carlos. Tiene un poder inmenso. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Exacto. Bueno, vamos a ver. Carlos, esto es Noticias Generación News. Estamos analizando Ray Cruz Carlos Chardón. A esta hora con ustedes. Por favor, comparta el video, comparta nuestro podcast. Gracias. Gracias.